Luz se baja, vestido suelto, la brisa en su pelo Sin miedo a los hechos, siempre preparada Pasa por modelo, a todo hechiza con su acento No mirarla es criminal, no desearla es ilegal Se ve inmortal, auténtica y fatal Estilo singular, no hay nadie igual Mis ojos delumbran cuando se pone a bailar Su cuerpo es un volcán, es un volcán Y se prende fuego Se enciende con la llama y la pasión Cuando mueve su pelo Me pierdo en lo que siento Hay calor, yo quiero el valor Para ir a hablarte, pa' seducirte, pa' conquistarte Para decirte que me encantaste y que pegadito quiero bailarte Estoy borracho y seguro que me viste Ya mi mirada por sí sola te desviste Te invito a trabo y te ríes con mis chistes Ya de temprano empezamos con el business La envidia de todas Todos quieren de sus besos La envidia de todos Tengo la llave de su cuerpo Mis ojos delumbran cuando se pone a bailar Su cuerpo es un volcán, es un volcán Y se prende fuego Se enciende con la llama y la pasión Cuando mueve su pelo Me pierdo en lo que siento Hay calor, yo quiero el valor Y se prende fuego Se enciende con la llama y suena la canción Darle mi corazón Al ritmo del amor Su cuerpo es un volcán, es un volcán Y se prende fuego Se enciende con la llama y la pasión Cuando mueve su pelo Cuando mueve su pelo Me pierdo en lo que siento Hay calor, yo quiero el valor Hay calor, yo quiero el valor